Anteriormente, en Pokémon viejas lloronas, Goh se metió a Titanic para su siguiente misión en el proyecto relleno, donde la cosa estaba media rara porque a cada rato salían parejas de chicos del oscurito. ¡El mundo se volvió ok! Y al acabar la aventura se dio cuenta que estaba en el último lugar de la clasificatoria, sin embargo, esta semana el relleno descansa porque por fin veremos el épico final del arco de la historia de Lily y Gladio. ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! Antes de comenzar, no olvides darle su respectivo like and rock al vídeo para llegar a las 10.000 manitos arriba. No olviden dar un salto por mi segundo canal donde hace un par de días estrené el resumen de Moon Knight de Marvel y me ayudaría mucho que le den todo el apoyo posible. Cuando le ponemos carne a ese tamal. Y bueno, ahora sí. ¡Tú me mataste! Esta épica aventura comienza con el profesor Basado mostrándoles a los chicoritas que por el bien del guión tenían que ir a un lugar en Galar llamado Las Nieves de la Corona. La dupla invitó a Koharu para que vaya con su hijo a caminar un poco porque de tanto tenerla cargada se la habían atrofiado las patas y Amper por su lado tenía dos días tumbado sin que nadie se diera cuenta que en verdad había tenido múltiples paros cardíacos y luego Sakuragi rechazó la invitación de ir en aventura con ellos porque en su laboratorio tenía todo lo necesario para un día épico a su manera. Todo va a salir bien mientras tenga suficiente cerveza. Paralelamente, la familia oxigenada estaba derrochando harto dinero en la cara de los pobres porque mientras Ash tenía que viajar en un barquito pesquero estos señoritos tenían un barco con piano incluido que obviamente Lily no desaprovechaba para mandarse unos temazos de aquellos. Con estas melodías de ayer y hoy la nostalgia despertaba con recuerdos con papá incluido cómo la pasaban súper bien juntos cómo el señor renegaba con la tetera esta porque aún no sabía hasta qué punto debía calentar el agua y más momentos tiernos que solo en familia se pueden tener pero entonces la ex de Volcanion lanzó su super rayo del pecho lo cual indicaba que el momento decisivo de encontrar a su papá finalmente había llegado. Mientras todo esto pasaba en el barco los chikoritas de canto habían llegado donde este señor salió directamente de las nieves de relleno para preguntarles más datos interesantes sobre los Pokémon del lugar y aunque el señor parecía el más perdido en toda la situación al final Ash demostró ser el que no estaba conectado del todo con la info Pokémon que este les daba. Los policías sabían que asuntos internos les tendía una trampa. ¿De qué está hablando? De esta manera mientras todos nos quedamos muy impactados porque finalmente el mostaza se puso pantalones a la familia de Steñida se le había acabado el presupuesto para lujos en plena tormenta. La doña la pasaba super mal para Nibio era como estar nadando en su popó y de pronto una salvaje colaboración con Bakugan nos tomó por sorpresa a todos. En ese instante la vieja sabrosa hizo la jugada maestra estilo Bulma de sacarse una más que conveniente carpa del lenguaje y allí pasaron la noche todos juntos tranquilos esperando hasta que amanezca hasta que Clarion se acordó que dejó afuera a Zoroark. Con ello a la mañana siguiente Lily llegó a una nada disimulada casa en medio de la nieve. Allí rápidamente detrás suyo apareció este señor que más que obviamente era su papá. Vamos TV Tokio, no era necesario este paralelo para entenderlo. Esta saltó muy feliz directo a los brazos de él ya que llevaban casi todo Pokémon viejas buscándolo y le dijo que todo había valido la pena finalmente a pesar de que se hayan gastado el 12% de su fortuna en su búsqueda. ¿12%? Sin embargo aquí llegaría el momento dramático y doloroso del capítulo porque a pesar de los cariños del lomito Zoroark y de la emoción de Gladion que ya ahora había aprendido a sonreír su papá no reconoció a ninguno de ellos dejándolos a todos impactados hasta el punto que la vieja sabrosa se nos desconectó. No obstante a pesar de no reconocerlos los invitó a pasar a su casa porque justo había hecho postres de su sabor favorito. La familia estaba muy preocupada por recibir su comida porque no se habían olvidado lo terrible que era su sazón cuando estaba en Alola cuando de pronto antes de morder alguna galleta son salvados por el lejano sonido de un piano. Todos reconocieron inmediatamente esta tonada porque eran super fans de Queen pero su sorpresa fue devastadora cuando estaban aparentemente delante de otra Lily. En verdad resultaba ser que la única persona que la veía así era Mon porque para ojos de todo el resto del mundo era un malévolo ni Lego Shiny. Ese mismo que se llevó a Lily y a la vieja sabrosa durante las temporadas de Alola Sí, ese mismo Zoroark en Shiny porque ya estamos viendo que para esta familia si no eres blanco o rubio no pasas por la puerta. Zoroark lo dejaron pasar porque en fin, ¿eh? Alguien tenía que limpiar la casa. Pero bueno, Gladion en ese momento mandó a Zoroark a atacar. ¡Chíngatelo! Sin embargo, esta medusa desapareció cual fantasma burlándose de Zoroark. ¡Perro sarnoso! Paralelamente, los chikoritas también habían emprendido su camino pero estaban perdidos porque aún no habías dejado tu like and rock en este vídeo. Así que si no quieres que se congelen, no olvides dar tu manito arriba ahora mismo. Así, al ver que dejaste tu like finalmente, ellos encontraron la casa del papá de Lily. Los hermanos por su lado estaban haciendo una dura tarea de investigación para saber qué rayos estaba pasando realmente en aquella casa. Lily se sorprendió de lo cochino que era su papá porque solo tenía tres camisas y ni siquiera las lavaba. Cuando de pronto, maleo, la super medusa decidió atacar y entonces tuvimos el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. ¡Viva los novios! ¡Viva! Mientras tanto, en el cuarto de sus papás, la conversación trataba de fluir lo más posible. Ella le enseñó una más que conveniente foto de cuando era una familia con la esperanza de que refrescara la memoria de Mon pero este estaba más atento a otros detalles allí. ¡Si te ven bien grandes las pompas! Sin embargo, no había tiempo para que Mon comprobara eso porque la medusa también apareció para atacarla. Gladion salvó a la vieja sabrosa porque si no Lily se quedaba con la mitad de la herencia y Lily le dijo a Zoroark que la suelte que después de su película no espera ser nada relevante en el anime. Con ellos se sentaron juntos a tener una terapia de familia y entonces finalmente Nilego recordó cómo fue que el papá llegó cayéndose desesperadamente por un portal. Esta intentó ayudarlo a volver cruzando un umbral diferente pero que los terminó convenientemente enviando a las nieves de la corona. Un segundo, entonces si estos portales pueden aparecer en diferentes regiones a Lola ¿por qué no hemos visto por allí uno mientras el mostaza comía o caminaba? ¡Sospechoso! Bueno, la medusa al ver como el señor mencionaba muchas veces a Lily decidió tomar su lugar al menos en la forma en que éste la veía y así terminaron viviendo juntos por muchos años en las nieves de la corona. Mon por su lado no daba crédito a lo que le estaban contando pero entonces al verse en el espejo obtuvo sus recuerdos de vuelta consigo y le hizo más sentido que en tantos años viviendo juntos la supuesta Lily nunca le había pedido papel para el baño. ¡Híjole! De esta manera finalmente estuvieron todos juntos y felices Gladion hizo que Lily se vuelva amiga de la otra Lily porque si la capturaban iba a ser suya de todas maneras porque era su Pokebola y mientras Ash se quedaba con cara de premio doble acabó esta genial aventura helada como preparativo a la semana que viene donde el campeón de Lola volverá triunfante a las islas. Antes de lanzarles en todo el hocico unas cuantas curiosidades del capítulo de hoy cuéntenme abajo en la caja de comentarios cuál Pokémon crees que Gladion usará la semana que viene cuando pelee contra Ash los estaré leyendo. En primer lugar, un detalle que no suma mucho es curioso ver al mostaza usando literalmente su short pero en estilo de pantalón ya que hasta la misma línea lateral posee. Por otro lado, la última vez que vimos a los hermanos desteñidos viajando estaban en un vagón y ahora por el bien del guión sacaron un barco súper lujoso y a eso le sumamos que en la serie Sol y Luna tenían un helicóptero pues no me sorprendería que el campeón de la segunda edición de la liga de Alola sea Gladion pero todo por debajo de la mesa punta de sobornos. También quizá este capítulo fue un guiño a esta rara teoría de que Lily secretamente era un ultraente y como detalle final quiero decir que lo único que Akoharu hizo a lo largo de 22 minutos del capítulo fue tomar esta foto. Así que nada, cuéntame qué te pareció el capítulo en la caja de comentarios que un ratito los leo y los invito nuevamente a darse una vuelta por mi segundo canal a ver el resumen que le hice a Moon Knight. Esa misma noche llegaron con este sabroso jinete famoso no por sus habilidades cabalgando, no, no, no sino más bien por sus bellos monólogos de comedia. ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? No lo sé. ¡Maru Chan! No olvides dejar tu like en rock. Así también, un saludo enorme a los miembros de YouTube a los lomitos naranjas y a los lomitos legendarios. Muchas gracias por el apoyo. Yo soy YoYo, esto ha sido todo por hoy y el que no deja su like ha mordido el cebo. ¡Suscríbete al canal!